Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo a la vida Y entonces comprende como están de ausentes las cosas queridas Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Demórate aquí con la luz mayor de este mediodía Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo a la vida Y entonces comprende como están de ausentes las cosas queridas Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Demórate aquí con la luz mayor de este mediodía Demórate aquí con la luz mayor de este mediodía Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso P$%&&%$&%&$%&$%&$%$%&%&%$% $%&%&$%&%$$%&$%$%&$%$%&%& ?$%&%$%&$%